Hola, buenos días. Soy Adrián Givanel, IT Manager de B-Tactic y hoy vamos a ver cómo hacer login en Zimbra. Lo primero es poner en la barra de direcciones del navegador la página web donde nos conectamos a Zimbra. Con lo cual nos aparecerá la pantalla de login la cual estamos viendo en este momento y lo primero que hemos de hacer es rellenar la casilla de arriba situada al lado de nombre de usuario. En este caso nuestro usuario es probando arroba zzz prueba.com A continuación haremos clic en la casilla inferior para introducir nuestra contraseña. Bien, si queremos que nuestro navegador web recuerde la contraseña tendremos que hacer clic en recordar. Si no es así lo dejamos desmarcado. Se recomienda dejarlo desmarcado. En la parte inferior podemos elegir la versión de Zimbra que corresponde. Normalmente dejaremos la versión predeterminada. Si fuera necesario podríamos elegir la versión AJAX que en los móviles suele estar desactivada. La versión HTML que es una versión espartana. Y la versión móvil que está perfectamente preparada para los móviles. Una vez hemos rellenado el nombre de usuario, la contraseña. Y hemos decidido recordar o no y elegir a la versión. Que podemos resumir que en la práctica lo que uno hará será poner el nombre de usuario. Que normalmente es el email entero. Y la contraseña pulsaremos en el botón de iniciar sesión. A continuación veremos la pantalla de carga. Y finalmente veremos nuestro Zimbra. Bien, pues ya hemos aprendido a hacer login en Zimbra. Como bonus extra vamos a aprender a hacer logout o a desconectar. Es decir, si alguien coge nuestro navegador que no pueda ver nuestro correo. Porque nos lo hubiéramos dejado abierto. La parte superior derecha encontramos nuestro nombre. En este caso el nombre es probando y el apellido es ZZZZ. A la derecha del mismo hay un triangulito. El cual pulsaremos. Nos aparece un desplegable y elegiremos la última de las opciones que se llama cerrar sesión. De nuevo llegamos a la pantalla de login. Donde podemos elegir hacer login otra vez o no. Esto es todo para este tutorial de cómo hacer login en Zimbra.